Para el delantero de Tigre y también Álvarez, los premios obtenidos por sus compañeros en la entrega del balón de oro son muy merecidos, porque para su gusto, en cada una de sus posiciones, son los mejores de México Bien, bien, contento porque bueno, creo que el equipo marcó diferencia a lo largo del año, en el torneo Justo ganadores, los que les tocó alzar el trofeo Bueno, todos, desde Luca, Palos, Hugo, Pechu, Memo y el Tuca me parece que es una decoración al gran trabajo que han hecho y bueno, sin desmerecer a un premio, creo que son los mejores y me parece que es un reconocimiento que agrada mucho a todos nosotros El éxito siempre tiene que estar en la cabeza de todos no el hecho de ganar un premio, simplemente el insistir en que un equipo sea exitoso a veces estos galardones son individuales y destacan a ciertos jugadores que creo que enaltece a una institución y a un equipo me parece que eso es lo bueno, eso es lo bueno de conseguir objetivos Gracias por ver el video